y bueno banda otro vídeo más para el canal de reparaciones en esta ocasión traigo los power beats 3 y me los trajeron porque el cliente aplastó los audífonos y la bocina no sé de qué manera pero se descompuso ya no sirve aparte de que se saltó se botó este y ahorita lo que voy a hacer es es reemplazarla y pues vamos a comenzar a reemplazar ya tengo listo el cautín vamos a soldar sus dos cables el amarillo y blanco que corresponden al lado l que es el izquierdo y pues vamos a volver a a soldar esta pieza y pues es realmente muy fácil nada más son dos cables este es el positivo el cable amarillo y el blanco es el negativo que va de este lado es que con la cámara no alcanzo a ver muy bien me está absorbando mucho y pues ya está soldada la la bocina ya no más sería le vamos a poner unas 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 gotas aquí unas gotas de de loctay y ya estarían funcionando de nuevo la bocina está haciendo un reemplazo y si quieren más vídeos de estos suscríbanse al canal o si tienen alguna duda sobre cómo reparar estos audífonos pueden escribirme a la página de facebook de reparaciones de auriculares bits y otros nos vemos en un próximo vídeo chao